Me siento muy contento de estar aquí en esta Junta Auxiliar de San Pablo Xochimeguacán y de manera particular que hoy nos acompañe Roberto Campa, subsecretario de Gobernación Federal, porque ha sido un gran aliado de la lucha que estamos llevando a cabo todos los días para mantener a Puebla como un Estado seguro. Y él les va a compartir algunas de las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad que muestran que en Puebla vamos por el camino correcto, que en la mayoría de los delitos de alto impacto estamos logrando reducciones importantes y yo quiero reconocer que esto ha sido posible gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Pero no sólo vamos a poder reducir la incidencia delictiva a través del combate directo a la delincuencia. Esa es una parte de la ecuación. El poder tener más armas, más equipo, más patrullas, más y mejores policías, es una parte del trabajo. Sin embargo, debemos no sólo combatir los efectos de la delincuencia, sino sus causas. Y precisamente ese es el espíritu detrás de este proyecto. Y esa es la función que ha venido realizando Roberto Campa, un gran amigo con el que compartimos la 59 legislatura. Pero ha sido, en primer término, escuchando a los Estados, revisando con criterios técnicos dónde están las zonas, los polígonos con mayor incidencia delictiva. Y permitiendo que seamos nosotros quienes propongamos, con el conocimiento que tenemos de la situación en nuestra entidad, qué programas van a funcionar. Y nosotros, en Puebla, tomamos la determinación de llevar a cabo estos centros. Este es el quinto que inauguramos. Hemos hecho tres en Puebla y dos en Tehuacán, los municipios con mayor población en nuestro estado. Y básicamente estos centros de prevención del delito y participación ciudadana buscan, en primer término, capacitar a los hombres y mujeres que tengan la posibilidad de ir creciendo personal y profesionalmente. Tienen áreas de computación, en donde pueden desde aprender a usar la computadora, hasta usar diversos programas en línea de capacitación y de formación profesional. De la misma forma, tenemos un proyecto de emprendedurismo, para que pueda la gente aprender a llevar su propio negocio, para poder traducir una idea y las ganas de tener un ingreso adicional en un proyecto productivo. Asimismo, tenemos estas áreas deportivas y lo que queremos es fortalecer el tejido social, que la gente de la Junta Auxiliar y de esta región pueda sentirse segura, pueda convivir, puede estar en familia. Cinco visitas, cinco inauguraciones de espacios como este, con un presupuesto relativamente pequeño, se han construido de manera ejemplar cinco espacios, atendiendo a la problemática de cada zona. Como ha dicho el Gobernador, en cada zona se revisaron condiciones y circunstancias, factores de riesgo, y a partir de ello se decidió cómo hacer el centro y cómo diseñar un programa de actividades para que esté ocupado todo el tiempo. Con este evento prácticamente cerramos el ejercicio de 2013 y abrimos el ejercicio de 2014. Como ha dicho el Gobernador, en 2014 vamos a seguir recuperando espacios públicos, vamos a seguir construyendo espacios como este. ¿Cuál ha sido el resultado de la estrategia de seguridad que se ha implementado en los últimos tiempos en nuestro país? La estrategia de seguridad que fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su gobierno, avalada por todos los gobernadores, unos días después, el 18 de diciembre, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, respaldada por los presidentes municipales. Una estrategia de seguridad que enfrenta la violencia desde su origen, que tiene también acciones de coordinación para mejorar la eficacia en el cumplimiento de la ley, para mejorar la justicia, para recuperar el control en las cárceles, pero de manera muy importante que enfrenta la violencia desde los orígenes. Hemos comenzado a ver claramente reducción en los niveles de violencia en nuestro país, sobre todo en los principales delitos en los que más afectan a la gente. Y aquí en Puebla, debo decir que tenemos muy buenos resultados, muy buenos resultados. Déjenme comentar solamente, rápidamente, algunas cifras que muestran estos avances. La manera como se comparan los niveles de seguridad en un país a nivel internacional es a partir de una cifra, que es la cifra de los homicidios dolosos. Este es el indicador principal, porque prácticamente no tiene cifra negra, porque se mide y se calcula igual en todos los países. Atendiendo este indicador, en Puebla tuvimos en 2011, en Puebla capital, casi 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, 8.2 en 2012, 4.35 en 2013. 10 es una cifra importante, porque es la que la Organización Mundial de la Salud ha definido como la frontera entre lugares seguros y lugares con problemas de seguridad.